Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos, los quiero mucho Bueno chicos, como están, espero que sean más de bien Yo hoy estoy aquí con unos hackers, si, así como lo escuchan Estoy aquí con unos hackers Y si mis guapos, el día de hoy What the fuck, que feo O sea, como les digo, estos hackers tienen el... LOL Wow, este está super épico, este hack es nuevo chicos Este hack es nuevo, me estaban diciendo que estaban editando los hacks que tenían Y este como que es un hack nuevo, miren Dos spas super legendarias Lo, 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 what the fuck Ey, me acabo de subir un hacker A ver, no me quiero subir a ti, hombre Son amigos hackers y pues lo que vamos a hacer el día de hoy chicos Es nada más sin a... What the fuck What the fuck Que pedo Ay, me quiere matar esta cosa Es teledirigida Corran Ay no, les dije que no me mataran A ver, what the fuck A ver, ahí está, ya lo mató Ok, entonces, les digo chicos Eh, el día de hoy, o sea, estaba aquí con los hackers Y todo eso Pero llegaron amigos de ellos Para los que no sepan chicos Eh, Jane Doy Y John Doy Eran amigos de un amigo hacker Que se llama Andrés Él lo tenía agregado Yo por eso le envié solicitud Él me las estó hace mucho tiempo Los que sean suscriptores antiguos del canal Y que hayan visto esos videos O sea, si ustedes miran los directos anteriores Ustedes se van a dar cuenta de como conocí a él El caso chicos Yo lo conocí así Ya saben que bloquearon a uno de los hackers Bloquearon muchos hackers chicos En esos días Y lo que pasó Eh, what the fuck O sea, what the fuck O sea, yo aquí hablando tranquilamente Y acá súper hackeándola en el juego Entonces Eh, ellos hicieron esas cosas Eran amigos de los mero hackers Como pueden ver Hablan en inglés Ellos Ellos hablan español conmigo Pero realmente hablan inglés Como pueden ver O sea, what the fuck Qué pedo O sea, es una tremenda locura O sea, mis amigos los hackers Son una tremenda locura Y ellos son millonarios Como pueden ver Esto cuesta como 50 mil de rubros O sea, es una tremenda locura El caso Es de que chicos Les comentaba de que Pues sí, yo los conocí así Y lo que pasa es de que Ahorita acabo de agregar un hacker Que no sé qué pedo Como pueden ver Es un amigo de ellos Que se llama E1X1X1 O sea Y es como qué pedo Muchos me tienen Muchos suscriptores me dicen De que no agregue tanta gente así Porque me pueden hackear Y sí que es muy cierto O sea, me pueden hackear chicos Y... Pero yo confío en ellos Yo confío en ellos No sé qué pedo No sé qué cosas O sea, miren Vamos a darle por acá Freedance Y vamos a ver Super free Como pueden ver Ahorita está jugando con nosotros Y miren Está súper loco No sé qué pedo Está súper loco este Y nada chicos Como les digo Es un hacker Ahorita Ahorita andaba ¿Dónde está? ¿Desapareció? Ahorita se le estaba cargando El juego a este tipo Y habla por inglés Mira, ahí anda Ahí anda Ahí anda Vamos a Vamos a Cuidarlo Miren, aquí anda Como les digo Está súper misterioso Y supuestamente Si no estoy mal chicos Es el 1X1 ¿Sabe qué? Que fue baneado Chido What the fuck Miren, miren, miren La Andrés La risita esa nunca ¡Lul! ¿Vieron eso? A ver, vamos a verlo ¿Qué pedo? What the fuck ¡Uy! What the fuck Un payaso asesino ¡Un payaso asesino! Vamos a matarle al payaso asesino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! El payaso asesino también ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, payaso asesino! ¡Muere! ¡Muere! Ahí está Muerto, muerto, muerto A ver Vamos a darle para acá También ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere tú también! ¡Muere! ¡Ay, no! ¡Me mató! ¡Ja! Y pues nada, chicos Como les digo La verdad es una tremenda locura O sea, mira, mira, mira What the fuck What the fuck What the fuck O sea, yo sé que ahorita En este video Es como que Oh, what the fuck What the fuck Un montón de hijos What the fuck Pero la verdad es que Es otro nivel O sea, si ustedes estuvieran aquí También fliparían tanto Como yo ver a tus amigos Acá convertirse Super chido Y para los que no sepan Chicos A ver Les voy a poner Eh ¿Cuántos likes Para que me pasen Los hacks? A ver, vamos a darle por acá ¿Cuántos likes para que me pasen What the fuck Estoy volando Estoy volando ¿Qué pedo? Oh, no Ol, lol, 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 lol What the fuck ¿Qué pedo, chicos? What the fuck 20,000 likes, chicos Ok Dicen que ellos me van a pasar Los hacks Y me van a ayudar O sea, yo voy a poder convertirme Y hacer todas estas cosas Me van a pasar sus hacks Si llegamos a 20,000 likes Así que todos los que están acá, chicos Dejen su like Y yo sé que sí podemos llegar A 20,000 likes Ahí andan los suscriptores Quiéndome matar Y, o sea Si quieren jugar Conmigo, así cuando yo esté grabando y todas esas Cosas, lo único que tienen que hacer Chicos, es seguirme, o sea, seguirme en mi cuenta De 25 mil, dicen 25 mil, ok, vamos a salir por acá, le voy a decir Ok, entonces ellos me van a dar Todos sus hacks, chicos, y, o sea, ellos Yo sí quiero Me los, ¿cómo les digo? Les digo yo que me los den y me los dan Pero si llegamos a 25 mil likes Yo la voy a pensar y se los voy a dar a ustedes O sea, es que ustedes ya saben que van a hacer con ellos Yo solamente se los voy a compartir Por si ustedes lo quieren, y como les digo Estos hacks se pueden utilizar en todas las, en todos los Minijuegos, en J-Brick y todo eso Pero te van a banear, obviamente, no lo hagan Y pues nada, chicos, o 30 mil No, 20 mil, dijeron, 20 mil Entonces si llegamos a 20 mil likes, chicos, en este Video me van a compartir los hacks, así que pues nada, dejen su Like, y nada, o sea, esto Está súper loco Y, como les digo, ellos tienen muchísimos Hacks, o sea, no piensen que solamente tienen unos cuantos, sino que Tienen muchísimos, como pueden ver WTF, qué pedo LOL LOL, justamente es lo que estoy hablando, miren, WTF LOL LOL, corran LOL Que pedo, ahí viene el pañazo asesino que no tiene mano Vas a morir, manco What? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere, muere Ahí está, muerto Muerto Su lechita y a dormir A ver, vamos a matarlo Vamos a matarlo Mira, 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 le estoy haciendo daño y no muere A ver, este se ve como muy sospechoso, chicos Y no, no tiene daño, miren, le pico, le pico y no se muere WTF Es hacker, chicos, es hacker Ok, viene Andrés Me quiere, WTF ¡Eh, lo maté! Maté a Andrés Me venía a matar Y lo maté Ah, no ¿Qué pedo? ¿Tú no te mueres o qué? Muere Muere, muere, muere Oh, no LOL Andrés revivió ¿Qué pedo? Andrés, yo quiero hacer las paces contigo ¿Qué me tiró? WTF ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Me estoy incendiando? WTF Esto está súper extraño, chicos Esto ya pasó como a un nivel más extraño ¿Qué pedo? Oh, ahora soy un zombie Soy zombie Me estoy convirtiendo en un zombie WTF ¿Cómo les digo, chicos? Ellos tienen muchos hacks Deja tu like si te gustaría que me pasaran los hacks O sea, si llegamos a 20.000 likes Ellos me van a pasar los hacks Además de que vamos a hacer un episodio súper épico Donde vamos a meter, no sé, a J-Break O a un juego famoso Y vamos a empezar a destruir ahí Pero pues obviamente con consideración Tampoco tan exagerado Pero no lo sé, chicos Si ustedes dejan su like Vamos a hacer muchas cosas Los que ustedes nos digan Los que ustedes nos reten Así que por nada, dejen su like Y nada O sea Ese hack Ese está muy épico Miren, WTF ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Los hacks se van a enrolo Si pronto se van a su fin WTF Y bueno, chicos Si quieren ustedes Siempre estar en mis videos Salir en mis videos Cuando grabe algún gameplay Y todo eso No olviden en irse a mi perfil Que es mi perfil Se llama Android Facito Ahí tiene el Turbo Bullets Group Y denle en seguir Chicos, síganme Ya somos 47.000 Por eso sé que hay muchas personas Aquí jugando Pero si tú quieres jugar conmigo Salir en los videos Y todo eso Ganar Rubux Pues no olviden seguirme en Roblox Y nada, chicos Vamos a reiniciar Porque si no A ver Si no Me quedo ahí como tipo bugueado Estoy bugueado Bueno, espero que Hayan quedado contentos Bugueándome aquí en el mapa Sí Sí El El Silver Roblox Se acerca Panda Vamos a agregar el Panda, chicos Vamos a darle por acá WTF Ya me aceptó el Panda El Panda es hacker, chicos Yo tenía muchos amigos Hacker Los fui eliminando, chicos Estoy bugueado Acá me buguearon O sea, ahorita yo estoy como Estoy como Encerrado aquí Como pueden ver Todos estos que están aquí Son suscriptores míos, chicos Y andan jugando aquí Con mis amigos Entonces, pero nada, chicos Muchas gracias por Por estar aquí apoyando La verdad es que se agradece un montón Y nada Todo lo que hacen O sea, es una tremenda locura Entonces WTF Pero yo estoy bugueado, miren O sea, WTF Estoy bugueado Mírenme Estoy bugueado, chicos Pero bueno Muchas gracias por ver este video Ya saben, no olviden Muchas gracias por ver este video No olviden enviarme ahí su solicitud Y también Síganme en Roblox, chicos Se llama Nada más Ya estáis